¡Hola amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es Patricia por si no me conocían y sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, esto es un spoiler de lo que van a ver en este video porque como podrán estar viendo en el título de acá abajo, hoy les voy a estar enseñando a hacer algunos maquillajes y disfraces que pueden recrear para este Halloween. Y bueno, la idea de este video es que tú puedes hacer estos maquillajes y estos disfraces con lo que tú tengas. Si no tienes una camisa negra pero si tienes una gris, pues ponte la gris. Como les digo, el chiste de este video es recrear ese disfraz lo más parecido posible sin gastar, miren, mucho money money. Pero bueno, sin tantos preámbulos, vamos a comenzar con este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que uno se parece cuando hace la pose porque si no haces la pose es como que, amiga, entonces no estás disfrazada. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.